En Eduardo y en Alex hay una, digamos, una tradición de gestión, de resultados y la gente conoce cómo trabajamos, conoce la manera como ejecutamos, cómo los presupuestos con nosotros rinden para el beneficio de nuestra gente. Alejandro, ¿qué le responde a esos críticos que dicen que usted, en caso tal de ser elegido alcalde, no va a completar su periodo por todos los cuestionamientos y señalamientos? Pues, total mentira, pues, las falacias y las mentiras aparecen sobre todo en esta época de elecciones. ¿Qué le podemos decir a los barranquilleros? La luz siempre le ganará a la sombra. ¿Qué le podemos decir a los barranquilleros que todavía no han salido a votar? No, que salgan. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo, nos pueden ayudar muchísimo. El mensaje hoy es de democracia, de participación, que salgamos todos, porque esa es la manera de tomar una decisión el día de mañana, decir, lo hice por este, le exijo. ¿Cuáles serían las palabras de Alex Charcy hoy, el nombrado alcalde de la ciudad de Barranquilla? No, muy comprometido, pero sería doblemente feliz si votan por este equipo que ha demostrado muchas cosas buenas por el Atlántico. Gracias. 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 Gracias.